Amadou está de visita unos días por Barcelona y quería verse con el sindicato Mantero y esto iba a ser una charla en una cafetería se conocieran sus estrategias de lucha cómo han pasado ese proceso de la vulnerabilidad digamos a la organización y a la resistencia y bueno desde distintos lugares que nosotros nos daba ilusión de conocerle y de compartir con él nuestra lucha nuestra experiencia y también que nos explique más o menos lo que estamos haciendo nosotros es para nosotros es para toda la gente que quiere conseguir una sociedad mejor que quiere cambiar el sistema que quiere cambiar la injusticia digamos ni mafiosos ni ladrones entonces desde aquí nosotros es lo que hemos hecho organizarnos hacer charlas por ejemplo contando un caso concreto en Madrid cuando los agentes de policía me pegaron y me llevaron al calabozo había muchos inmigrantes que estaban allí que habían grabado la situación pero luego todos borraron sus móviles por miedo a que la policía les persiguen y que les traigan problemas entonces yo por ejemplo mi segundo libro me base sobre esa historia para poder sacar el libro y más que sacar el libro ir a denunciar a esos dos agentes de policía denunciarles si están en juicio con ellos durante más de un año y cada vez más difícil cada vez más difícil cada vez más difícil hasta llegar a coger una procuradora y pagarlo el valor que tenemos del sindicato pero hace poco que vengo de Sevilla y de Nueva pero cuando salga ahí sabrás el valor del sindicato el valor que la lucha que estamos haciendo van a multar como que va a dar imposibilidad y la última vez dicho que si hemos tenido un espacio donde podemos vender legalmente así que ahí no vamos a vender materia que no sea fácil vamos a vender porque hay materia que que no sea falsificada ahí vamos a vender materia bien lo que hace es esta vienda ambulante no tiene un papel y con la ley de ambulancia es peor aún si te pillan ya con las penales y esto va a ser mucho peor por eso mucha gente no da voluntad no van a interés de salir defenderse por sus derechos como lo que hiciste con la policía hasta conseguir lo que lo que lo que que penséis en en donde puede llegar en donde puede llegar esto y desde ahora trabajar las estrategias para poder llegar para poder llegar para poder llegar a para poder llegar a eso sí que es verdad puede haber una parte de de voluntariado pero estaría bien también que la gente que el sindicato defiende esa gente puede apoyar al sindicato o para que personas que van a ir a un sitio a defenderles, para que esa persona por lo menos tenga dos euros para poder comprar el billete del metro. Y las estrategias para poder cambiar esto nos deberían de encantar también perder tiempo con ellos. ¿Eso qué quiere decir? Poder sacar a la luz del día esas situaciones injustas que vivimos con ellos. Y no decir, ah, no, 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 yo he salido, no me han hecho nada, he dormido en el calabozo, he salido, no me han hecho nada, así que voy corriendo, les olvido y tal. No, en ese momento que tú le estás intentando olvidar, han cogido otro. Y este otro cuando sale repite la misma cosa que tú haces. Esas historias van volando con el viento. Y son miles y miles de historias que sí nos detengamos cada uno. Y intentar sacar esas historias a la luz del día, pues muchas cosas acá.